Ah, es lo mío, pero a mí ya me dieron mi recompensa Ya me la dieron A ver, pero por ser honesto me puedes dar algo así Tipo una noche Fui honesto, ¿ah? Pude haber dicho que no ¡Nutria! Ay, no, ya bueno Mira, uno por ser humilde No lo premian Estoy en Discord, si quieres ¡Ay, qué rico me pican! ¡No sirve, no sirve la leche! No, ya murió, creo No tiene total Ya se murió ¡Morí! Buena muerte, ahí, ¿ah? Buena muerte, buena muerte Me encantó, cabrón Y sí, hermano, morir así está muy épico Fer, me arriesgo por este cofre ¡Cállate! ¡Cállate su puta vida, la, la! ¡Te vi, Nutria, te vi! Ay, no agarré nada encima Esa Nutria me cagó ¡Atención! ¡Cállate!